Si la lectura es correcta, debe de haber cientos de esas criaturas escondidas por ahí. He solicitado un transporte por si acaso. Aseguraos de que todos subimos. Cuidado, veo uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no queda mucho. Ya no queda mucho. Ya no queda mucho. Ya no queda mucho. Ya no queda mucho.